Hola, soy Deya. Uno de los momentos más incómodos es que tengamos ruidos estomacales en los momentos menos oportunos. Por ejemplo, en tu trabajo o en una cita. Para que eso no te pase, hoy te tengo una gran solución. ¿Qué requieres? Simplemente bicarbonato de sodio orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque te va a ayudar a mantener un pH adecuado en tu cuerpo. Y después de cada comida, lo que vas a utilizar es simplemente, como estamos viendo aquí, tienes tu bicarbonato, tomas una pizca, aproximadamente a esa medida, y la vas a colocar debajo de tu paladar. Esperas aproximadamente unos 10 segundos y ya que haya fermentado un poco con tu saliva, después vas a dar uno o dos tragos de agua natural y notarás la diferencia desde el primer momento. Cuéntame cómo te va y recuerda que estar bien depende de ti. Hasta la próxima. ¡Gracias!